Les doy la bienvenida con muchísimo gusto a este programa extraordinario de la primera temporada 2024 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estamos aquí frente a la sala en Zahualcóyotl y todo está listo para comenzar nuestro concierto de hoy. Quédense con nosotros. ¡Suscríbete al canal! En la primera parte del programa escucharemos un concierto de Georg Philipp Teleman y dos de Johann Sebastian Bach. Y después del intermedio, dos conciertos más de Vivaldi y Mozart. Imagínense una orquesta compuesta enteramente por mujeres. Tres solistas, dos violines y un cello, también mujeres. Es el estreno de un concierto que de inmediato ardería en popularidad por toda Europa. Esta escena, difícil de imaginar en 2024, sucedió en 1711 en Venecia y no por primera ni por última vez. Pero el público no puede ver a las intérpretes. Ellas están detrás de una celosía. Estamos en el Hospedale de la Pietà, prestigioso convento, orfanato y escuela de música para la que Vivaldi trabajó durante 30 años y desde la cual codificó el género del concierto. Vivaldi escribió la mayoría de sus conciertos para las mujeres que habitaban en este hospicio, muchas de las cuales posteriormente tuvieron trayectorias exitosas en la música. Sin embargo, esta progresiva escena se mantuvo como una excepción. Durante los siglos XVIII y XIX era aceptado, incluso aplaudido, que las mujeres tocaban instrumentos musicales, pero siempre en privado. Fuera de la voz y el piano, era muy difícil que una mujer tuviera acceso a instrucción musical. Había ciertos entendidos al respecto de la femenidad de ciertos instrumentos. Las actitudes hacia los cuerpos femeninos de la época dictaban que ciertos instrumentos eran adecuados, como el arpa y la flauta, que se veían bonitos, mientras que otros afeaban a las mujeres que los tocaban, y esos no eran adecuados. En su defecto, otros instrumentos requerían de posturas indecentes. Por ejemplo, las mujeres que tocaban el violonchelo tenían que tocarlo de lado porque sería escandaloso que tuvieran un instrumento entre sus piernas. Por lo tanto, las mujeres fueron excluidas de la música en recintos públicos y hasta entrado el siglo XX, las orquestas eran territorio masculino. Nuestro viaje de hoy por la forma de concierto comienza con Telemann. Él fue posiblemente el compositor más prolífico de toda la historia y en su época fue mucho más popular que su contemporáneo Johann Sebastian Bach. Telemann desarrolló un cariño especial por la viola, que hasta ese momento era considerado un instrumento de relleno orquestal y no un solista. Este concierto que escucharemos hoy es el primero que se tiene registrado para este instrumento. Después escucharemos dos reconstrucciones de conciertos de Bach. Este compositor solía con mucha frecuencia transcribir conciertos de otros instrumentos al teclado, que era su instrumento de preferencia, y en muchos casos solo tenemos las transcripciones a teclado y se perdieron los originales. Escucharemos su concierto para oboe y violín, reconstruido de un concierto para dos clavecines, y su concierto para tres violines reconstruido, como se podrán imaginar, de un concierto para tres clavecines. Vamos entonces a escucharlos. Primero, de Georg Philippe Telemann, su concierto para viola en sol mayor, TW51G9, que consta de cuatro movimientos. Largo, alegro, largo y alegro. Patricia Hernández es nuestra solista a la viola. De Johann Sebastian Bach, su concierto para violín y oboe en re menor, BWV1060R, de reconstrucción, que consta de tres movimientos, alegro, dayo y alegro. Ana Caridad Villeda al violín y Araceli Real al oboe. Y de Johann Sebastian Bach, su concierto para tres violines en re mayor, BWV1064R, que consta de tres movimientos, alegro, adayo, alegro. Mariana Valencia, Alma Osorio y Eva Tursanska a los violines. Acompáñenme al interior de la sala de Zahualcóyotl, que todo está listo para comenzar este concierto, bajo la batuta de nuestra directora huésped, Mariana Martínez. Esta obra tiene cuatro movimientos, siguiendo el estilo que Telemann solía utilizar en sus conciertos, llamado Sonata da Chiesa, o Sonata de Iglesia. En esta estructura, los movimientos alternan entre lento y rápido. Persiste en la obra la forma italiana del rito ornello, que es una conversación en la que la orquesta pregunta algo y la solista contesta, a veces con material similar y a veces contrastante. El primer largo sigue un elegante ritmo de zarabanda, el segundo alegro contrasta con un tema vivaz. El tercer andante, en tonalidad menor, vuelve a un color más opaco y pensativo y el concierto concluye con un fugaz y animado presto. Gracias. 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 Así termina la primera parte de nuestro concierto de hoy. Y para empezar este intermedio vamos a una entrevista sobre nuestro repertorio con las protagonistas del concierto. Sí, bueno, el programa es música barroca del siglo XVIII. Vamos desde el barroco alemán, también Vivaldi, también Vivaldi, y bueno, después del clasicismo con Mozart. Hay un clavecín incluso que va a tocar con nosotros y la interpretación pretende ser históricamente informada dentro de lo que se puede, claro, porque es una orquesta moderna, pero muchas cosas del discurso sonoro de la música barroca se están respetando. Bueno, esta temporada es muy especial precisamente porque vamos a consagrar no una, sino dos semanas para las Jornadas de Mujeres en la Música. Uno de esos conciertos será de solistas mujeres que ya somos miembros de la OFUNAM. La idea era poner en valor el trabajo de las mujeres de la OFUNAM y nos pareció que la forma más eficaz de hacerlo era reuniéndonos para tocar conciertos de solistas múltiples. El programa es bellísimo, la música es bellísima, pero el que haya 10 solistas y una directora es, creo yo, muy atractivo. Pues, bueno, antes que nada, es un placer siempre participar como solista con la orquesta. Es una sensación, un privilegio, algo muy diferente de lo que hacemos normalmente. Más sin embargo, nos sentimos muy cobijadas por nuestros compañeros y, bueno, creo que la importancia de la visualización, de la gran labor que hacen las mujeres dentro de la OFUNAM, dentro de nuestra universidad y en general, vale la pena celebrarlo, vale la pena visualizarlo y creo que este es un concierto que precisamente es como una celebración para ello. Pues, primero que nada, es una gran oportunidad para conmemorar este Día Internacional de las Mujeres. Yo creo que es muy significativo que la mayoría de las mujeres que integramos la orquesta podamos participar ahora como solistas y sobre todo con música de cámara. Para nosotros, conmemorar este Día es muy importante, no solamente por lo que significa, sino por la parte artística que nosotros hacemos en la orquesta como mujeres. Como mujer, pues, creo que es una gran oportunidad que nos dan aquí en la orquesta de poder participar en este programa de Jornadas de Mujeres en la Música. Y como músico, bueno, es un concierto muy importante para nosotros los violistas porque fue el primer concierto en realidad que se escribió para la viola, considerando la viola como un instrumento solista. Entonces, es un concierto que es como el principio de la era de la viola como instrumento de solo. Es hermoso que tenemos esta oportunidad de tocar como solista. Muchas queríamos tocar como solista y no habíamos tenido la oportunidad. Yo creo que el concierto va a estar muy especial simplemente porque somos todos músicos, mujeres de la OFUNAM disfrutando de dar lo mejor de nosotros a nuestro público. Muy emotivo, muy importante para nosotras porque siempre, en la orquesta siempre nos habían como apoyado con el Día Sin Mujeres o darnos el día o celebrarnos todo, ¿no? Siempre era como, recuerdo que en un concierto las mujeres entramos al final como para hacernos presentes. Entonces, fue bonito, fue emotivo porque muchos, muchos compañeros quisieron unirse, quisieron como reconocernos el título de mujeres. Pero ahora es más bonito porque pues para muchas es la primera vez que vamos a tocar de solistas con la orquesta. Agradecemos a que nos hayan invitado, que podamos ser solistas y es padre que todas las mujeres nos unamos y sea un concierto solo de mujeres, acompañado por compañeros obviamente hombres, pero sí es muy importante y muy emotivo para nosotras. Bueno, yo pienso que es importante a las mujeres que mostramos qué podemos hacer en la música. Bueno, estoy hablando de nuestro medio aquí en la UNAM. Es importante también celebrar eso un día sin nosotras, pero en este caso, en este fin de semana, yo creo que es de más importancia que estamos participando y mostrando qué es lo que nosotras podemos hacer para la música y para la UNAM. Pero ser solistas diferentes cuando pueden escuchar tu voz, tu propia voz, porque nuestra voz es el instrumento que tocas y entonces es una oportunidad muy bonita para nosotros también. Entonces, si se fijan en el programa, hay conciertos de dos violines, tres violines, en el que yo voy a participar es de flauta y arpa. Entonces, teníamos esta idea de presentar el trabajo de las mujeres de la UNAM y también esta idea de comunidad, de hacerlo en conjunto, de tener solistas múltiples y de presentarle eso a nuestro público. Voy a interpretar el concierto doble de Bach para Violín y Oboe. Bueno, ser solista dentro de esta obra, con esta orquesta, a la que yo le tengo un respeto y un amor especial, es un gran privilegio para mí poder hacer esto en este día, porque normalmente este día nos lo daban libre por ser mujeres. Somos muy pocas mujeres en la orquesta y nosotras pensamos que era muy importante más bien estar que no estar. Primero que nada, en cualquier marco, creo que estar frente a la orquesta es una gran responsabilidad y una gran oportunidad también. Por supuesto, es muy emocionante y con mucha adrenalina. Estamos muy contentas de que por primera vez se hace este tipo de presentación con este título que es el nombre de las mujeres de la UNAM. Definitivamente, creo que este ha sido un momento en el que se da precisamente como parte de la celebración del Día de la Mujer, pero sin embargo, si se fijan en todas nuestras programaciones, se ha tratado de incluir cada vez más la participación de solistas mujeres, de directoras mujeres, de compositoras mujeres y yo creo que es súper importante la labor que está haciendo la OFUNAM, precisamente en visualizar todo esto, de alguna manera no ha hecho una celebración, sino que se ha tratado de normalizar precisamente nuestra presencia como en todas las otras labores que hay en la vida diaria. Yo soy de la idea que para tocar no se tiene que ser hombre o mujer, poder hacerlo es un privilegio, pero no es por ser mujer o ser hombre que estamos aquí, pero sí en esta celebración y gracias a esto, que este grupo de mujeres vamos a poder tocar en el concierto, pues es muy importante para nosotras representar algo de la orquesta, la parte femenina de la orquesta. Sí, la iniciativa nació de esta necesidad de presentar nuestro trabajo, una de las propuestas era un poco en el sentido del un día sin mujeres, que las mujeres no vengan en ese concierto y que nada más, que no toquen, un poquito como el ocho marchamos y el nueve paramos, que ha sido una tendencia, pero nos pareció que era mucho más efectivo, precisamente lo contrario, tomar el espacio, presentar el trabajo y mostrar lo que podemos hacer. Yo creo que al público le interesa mucho conocer los integrantes de la orquesta y que va a ser muy atractivo para el público ver a los músicos de la orquesta, en este caso a las mujeres de la orquesta tocando de solista, entonces creo que va a ser muy atractivo y diferente a los demás conciertos. Bueno, yo creo que para nuestro público fiel va a ser increíblemente interesante para ellos vernos, que vienen cada semana y nos ven tocando como parte de la orquesta, entonces va a ser muy interesante y una nueva experiencia para ellos de vernos como solistas y escuchar individualmente cómo tocamos. Pues creo que la música no tiene género, pero sí es importante poner en el escaparate el trabajo de las mujeres. Yo creo que va a ser de verdad un concierto muy memorable, muy disfrutable para todos. A continuación vamos a la cápsula de hoy titulada Mexicanas a la Batuta. Mexicanas a la Batuta Es cada vez más común ver a mujeres en el podio ante una orquesta, pero en un campo tan abrumadoramente masculino como la dirección de orquesta, llegar aquí no ha sido nada fácil. El intrincado camino al podio es el apropiado título del texto de la doctora Mavi Muñoz en Onín, publicado por Música UNAM, que revisaremos en nuestra cápsula de hoy. Según Mavi Muñoz, hay tan pocas instancias registradas de una mujer mexicana tomando una batuta que durante décadas todas ellas fueron documentadas como la primera vez que esto sucedió. Pero quizás el primer registro que hay de tal evento se asocia con María Garfias, quien en 1867 estrenó su marcha republicana en una función extraordinaria de ópera dedicada al entonces presidente de la República, Benito Juárez. Pese a ser notable por su excepcionalidad, este acontecimiento no cambió nada para las mujeres en la dirección orquestal. María Garfias no volvió a dirigir ni continuó su carrera musical. A principios del siglo XX, otra compositora, Julia Alonso, volvería a tomar la batuta para dirigir sus orquestaciones en un concierto al que también fue un presidente, Francisco I. Madero. Ella sí desarrolló una carrera posterior, pero como intérprete. Ambas mujeres llegaron al podio por la práctica, entonces común, de dirigir los estrenos de las obras propias desde el podio. Pero durante décadas estos momentos quedaron solo como curiosidades, anécdotas, acontecimientos excepcionales. Se sabe que dos mujeres más de la primera mitad del siglo XX se presentaron ante una orquesta. Esperanza Pulido empuñó la batuta ante las desafiantes miradas de aquellos adustos profesores de orquesta y banda de los años 20 y 30. De Sofía Cancino, pianista, compositora, cantante y gestora, sabemos que dirigió ópera varias veces. Y en 1941 aparece de nuevo registrado este hecho como la primera vez que una mujer dirigió ópera en nuestro país, 80 años después de que María Garfias lo hiciera. Un claro ejemplo de lo sorprendente que era, y sigue siendo, ver a una mujer en el podio. Muchas directoras más se han presentado ante orquestas mexicanas, pero la primera en ser reconocida en todo el país como una profesional de la dirección es, sin duda alguna, Gabriela Díaz Alatriste. Gabriela Díaz debutó con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en 1993. Unos meses antes, su maestro Ángel Brusilou había sido invitado a dirigir esta misma orquesta, pero él quería escuchar desde la sala, así que puso a su alumna Gabriela a dirigir. Y así Gabriela y la orquesta se conocieron y comenzó una relación y una interesante carrera. Gabriela es notable por haber sido nombrada directora artística de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Una mujer era nombrada por primera vez titular de una orquesta en el año 2009. Si nuestra referencia es el registro que tenemos de María Garfias en 1867, pasaron solo 142 años entre estos dos eventos. Otra directora mexicana reconocida, Gina Enríquez, fundó en 2003 una orquesta de puras mujeres para visibilizar y atender la falta de espacios para mujeres en la música. Poco después, en 2010, Alondra de la Parra dirigió el concierto inaugural de las celebraciones del Bicentenario en el Ángel de la Independencia. Figura controversial, indudablemente ha contribuido a la representación positiva de las mujeres a la batuta, llegando a alcanzar a un público masivo. Pero en realidad, aún hoy, en 2024, sigue siendo excepcional ver a mujeres directoras en nuestros recintos. Hay pocas oportunidades y un campo musical que sigue concibiendo el puesto como masculino y a las mujeres como una excepción, lo que nos exige cambiar nuestra mirada colectiva, cosa que no es nada fácil. Hoy hay contadas orquestas del país dirigidas por mujeres y las directoras que hay suelen construir sus carreras como directoras invitadas. Pero hay muchas directoras mexicanas cuyas trayectorias están en ascenso y a las que hay que poner atención, como la directora de nuestro concierto de hoy, Mariana Martínez. Faltan aún muchas puertas por abrir y que estas primeras veces den pie a muchas más. Para más información, les invito a consultar el texto completo de la doctora Mavi Muñoz en Onín, El Intricado Camino al Podio, publicado en Cuadernos de Música UNAM, número 2. Nuestro siguiente concierto forma parte de una colección titulada Lestro Armónico de Antonio Vivaldi. El nombre significa algo así como la inspiración armónica y cuando esta colección fue publicada en 1711 tuvo un impacto inmenso en los circuitos musicales europeos. De hecho, este concierto en particular, el que vamos a escuchar hoy, fue transcrito por Bach para órgano y así fue como Bach aprendió el estilo italiano, copiando a Vivaldi nota por nota para saber cómo estaban hechos sus conciertos. Y el último concierto que escucharemos hoy lo escribió Mozart en su juventud para ganarse el favor de un duque que tocaba muy bien la flauta y su hija tocaba muy bien el arpa. Pero la verdad es que este concierto no está escrito lo que diríamos idiomáticamente para el arpa. Se ve que Mozart escribió una parte para piano y le dio copy-paste sin pensar en el lenguaje propio del arpa. Para empezar, los arpistas no utilizan sus dedos meñiques y el concierto está lleno de figuras que utilizan los cinco dedos. Pero bueno, no sería ni el primer ni el último compositor en cometer este pecado musical. Vamos entonces a escuchar de Antonio Vivaldi su concierto para dos violines y violonchelo en re menor, opus 3, número 11, RB565, que consta de tres movimientos. Y de Volkwang a Madeus Mozart, concierto para flauta y arpa en do mayor, queja el 299, que consta de tres movimientos. Alegro, Antantino y Rondó, Alegro. Aletia Lozano en la flauta y Janet Polus en el arpa. Acompáñenme al interior de la sala de Zahualcóyotl, donde todo está listo para comenzar esta segunda parte del concierto bajo la batuta de nuestra directora huésped, Mariana Martínez. El primer movimiento es un tríptico. Comienza por una sección para los dos violines solos y una para cello con bajo continuo. Luego viene una sección lenta y termina con una vivaz fuga y un diálogo entre orquesta y solistas. El segundo movimiento es una danza siciliana en la que los violines lloran sobre una suave base orquestal. Los dos violines solos abren el último movimiento, dándole un espacio al cello antes de desatarse en un tornado de creatividad, explotando todas las posibles combinaciones de solistas y orquesta. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 La orquesta presenta de inmediato los dos temas, el segundo anunciado por los cornos. Las solistas los vuelven a presentar, los temas se desarrollan y llevan a una cadenza en la que se lucen las solistas solas, y luego a una recapitulación como debe ser. En el segundo movimiento, las cuerdas introducen el tema, que las solistas comenzarán a variar para luego brillar acompañadas por la orquesta. Una segunda cadenza nos lleva a un lírico final. La tradición dicta que el rondo final debe volver una y otra vez al tema presentado al inicio, pero aquí solo se asoma antes de llevar a un nuevo episodio. Y usualmente tendremos la presencia de una tercera cadenza antes de finalizar el concierto. Gracias. 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 Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y sigan acompañándonos en nuestras futuras transmisiones de estos conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estaremos, como siempre, aquí en TV UNAM y Radio UNAM. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.